Comienzo con el caso de mi amigo Javierito que nos llamó antes de ayer, José, para plantearnos la situación del área verde al lado del puente seco rumbo a Navarrete. Esa es la carretera Doctor Joaquín Balaguer. Ahí a la derecha para tomar el puente seco por encima, hay unos patanistas, unos sindicalistas ahí del transporte que están tomando el área verde. Pues mire, hay un proyecto, me comuniqué en el día de ayer con mi amigo Sos, encargado de tránsito de la Alcaldía de Santiago del Ayuntamiento, y Víctor Hugo también, que es el encargado de Medio Ambiente. Me dijeron que la Alcaldía hace año y medio mandó a hacer unos estudios para esa área, un levantamiento, el alcalde comenzando este 2020, dio inicio a ese levantamiento, José, y producto de la pandemia se detuvieron los trabajos. Pero ahí hay un proyecto. Atención a los sindicalistas, a los dueños del país, que aquí en Santiago se quieren robar esa área verde, en la Doctor Joaquín Balaguer. Hay un proyecto, y se va a concretizar próximamente. Así que, vayan buscando dónde que van a meter las jodías patanas esas, que están destruyendo toda esa área. Eso se va a remozar, se va a preparar, y a ustedes lo van a sacar de ahí. Se va a acabar el agua. Porque ya tenemos, lamentablemente, una tragedia, José, sucedida ahí, con personal de la Alcaldía de Santiago, Sí, me acuerdo de eso. Y los sindicalistas, los choferes, lamentablemente, el hermano de un compañero, falleció en un accidente ahí, con un arma, Sí. cuando fueron atacados, quienes fueron de parte del ayuntamiento, a tratar de mediar y corregir esa situación. Así que, vayan preparando el asunto, los patanistas, que van a salir de ahí, a la buena o a la mala. Porque así es que hay que hablar aquí, con los dueños del país, a la buena o a la mala. Los sindicalistas creen que, todo el mundo debe estar plegado a ellos, e hincados. Eso se acabó en Santiago, esa vaina no funciona. Por eso tenemos un alcalde, tenemos un alcalde, que no come cuento, cuando de las áreas que le corresponden, a la municipalidad se trata. Así que, atento a todos, vengo en alcaldía hoy, José, porque todavía retumba, en las redes sociales, que no invitaron a Abel Martínez, o que él no fue, comenzaron por eso. No, que él no fue, que él, privando en una vaina, no quiso ir. No lo invitaron. No lo invitaron, señores. No lo invitaron. 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 ¿Usted se presenta a donde no lo llamo? No, a mí no. Ni paso por ahí. Allí me hagan pasar una vergüenza, yo no, el hombre de vergüenza no va a donde no lo invitan. Bueno. Y sin vergüenza sí va. Y se presenta. Y se presenta. Pero usted no lo invitaron. No, no es que yo tengo que hablar con él. es que usted no. Usted no es invitado. No, no es que yo soy comunicador. Háblese con él y dígale que soy yo que estoy aquí. No, dígale que no. No, no vaya a pasar esa vergüenza. No pierda su tiempo con eso. Soy el alcalde de Santiago y hay que déjame entrar. No, señor alcalde, usted no te ha invitado. Busquen el listado. No está ahí. ¿Cuál es el nombre? El alcalde de Santiago. Ah, Abel Martínez. Abel Martínez. Deje ver, deje ver, deje ver. No está ahí. Está viendo uno de protocolo, uno de seguridad. No, señor, usted no está aquí. ¿Qué pasa? Se le pasa esa vergüenza al alcalde. Ahora lo que hay que ver es por qué no lo han invitado. Eso es otra cosa. Mucho ha corrido también en las redes sociales que ha sido que Abel Martínez no le quiso aceptar una ambulancia y eso lo tocamos aquí ayer. Pero eso fue en campaña, hermano mío. Eso fue en campaña. Ya es el presidente Luis Sabinader. Que le digan a Luis que no es candidato al 24 todavía. También dicen el rum 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 que hay en la calle. ¿Cuál es el rum rum? De que como él hizo eso con la ambulancia, cuando viene a ver con los recursos que le quería destinar el gobierno a las alcaldías, tal vez lo rechazaba. Como no ha solicitado, pues no le vamos a poner nada. Le quiso destinar, ¿no, José? Que alguien debe tener ese cheque en la mano. No, que no puede. ¿Alguien debe tener ese cheque en la mano? No, la de Santiago. Porque él dio 134 millones para la provincia de Santiago y sus municipios. Y sus municipios. El municipio principal. Y se lo entregaron a los alcaldes. ¿Dónde está el de Abel Martínez y la alcaldía de Santiago? Según yo tengo entendido. ¿Se lo van a entregar a él? Lo va a manejar otro departamento del estado que va a hacer las inversiones que tenía que hacerse vía el ayuntamiento. Vía el ayuntamiento. Sí. Por eso le digo, vuelvo y le digo. Volaron, se fueron por encima de Abel. Lo que reitero, es una falta de tacto de el habitante del Palacio Presidencial, Luis Sabinader. El presidente. El presidente de la República, de ustedes los dominicanos. No, y usted no es dominicano, usted es ruso. Porque no estoy entendiendo. No estamos en campaña, Luis. Usted está entendiendo. Luis, asesores de Luis en Santiago, que luego de eso, luego de eso, estaban celebrando y están celebrando en las redes sociales, en los programas de radio y televisión. ¡Ah, a Abel Martínez guapito! Porque no lo invitaron. No es guapito, es la principal autoridad de la ciudad que lo está diciendo. No es un cualquiera, un tipo... Bueno, pero también te voy a decir una cosa. re-elegido por este pueblo. Pero siempre... Porque fue re-elegido por este pueblo. No fue por los alambres que llegó Abel Martínez a la alcaldía. Pero si el presidente no se quiere reunir con él, ¿no puede haber un force? Ni de parte de Abel, ni de parte de él, de ninguno de todos. Es que de parte de Abel Martínez no hay un force. No, entonces... No hay un force. Es que hay un reguero de gente que ha comenzado a dar una serie de... Ha en chinchada. Abel habló en las redes sociales. Ahí está, señor director. Señor director. ¿Aquí las declaraciones? Sí, están las declaraciones. Búsquela por ahí, señor director. Si el presidente no se quiere reunir conmigo, bendito sea. Siga su camino. Sí, pero espere, si usted no es el alcalde. ¿Pero qué importa? El alcalde es la autoridad en la ciudad y hay una serie de asuntos que deben ser tratados... Pero que quizás el presidente de la República... Por el presidente y el alcalde. El presidente lo que le va a hacer fácilmente a Abel Martínez aquí es una institución paralela al ayuntamiento que haga las funciones que puede hacer el ayuntamiento con los recursos que tenga que destinarle él a los ayuntamientos para no entregárselo a Abel. Si es para beneficio... De Santiago. De Santiago y sus municipios. Felicidades. Porque la alcaldía sigue trabajando. La alcaldía no se detiene. No, y no le van a bloquear su presupuesto. No, la alcaldía no se detiene. Ayer, hoy a las cinco de la tarde, hay inauguración. Ayer hubo inauguración. Durante toda la pandemia, en la medida de lo posible y con los protocolos. Los protocolos establecidos. Se está resolviendo. Bueno, entonces, ahí vi varios amigos enemigos de Abel mandándole funda en el día de ayer. ¿Cuáles son esos? Ahí vi el amigo suyo. Wilson, aspiraba regidor o diputado. Wilson Suet. Amigo suyo. Mi amigo Wilson. Le mandó fuego. Abel Martínez. Sí, vía este va a Rosario. Porque él cree que él perdió, pero que Abel no era contrincante de él. Pero por un letrero se gana y se pierde en un país. Sí, tu propuesta no la compró la gente. Entonces, iban a votar por ti lo que pasaron por esa calle. El partido reformista no tiene tanta fuerza y Wilson entró por el partido reformista. Y él decía, lo vi el video, vi parte del video del programa de Wilson, que Abel Martínez ensañó en su contra. No, tiene una... Pero él no era contrincante. Tiene una rabia contra su amigo Abel, mire, poderosa. Terminó, pero eso desde la campaña. Se le nota. Porque le quitaron, le quitaron... Un letrero. Los letreros que él ponía. Pero que eso no era, estaban en violación. Pero había ni que de otro, dice él ahí. Se los quitaron, la mayoría los quitaron, hermano mío. Es que son tantos. Es que la gente no está acostumbrada al orden. No está acostumbrada al orden. Y creen que porque son comunicadores, que porque son periodistas, que son figuras, hay que aceptar lo que les dé la gana. Hay ordenanzas y disposiciones municipales que usted tiene que respetar. Ok. Si usted coloca un afiche en un poste de luz, se lo van a quitar. En un árbol, se lo van a quitar. En un área donde usted no tiene permiso, se lo van a quitar. Alquile. Hay compañías, decenas de compañías con vallas. Y Bad Light. Valle y alquile y paga un dinero. No, él entró también a eso. A eso también le entró. Ah, pues le entró a todo el mundo. ¿Y cuál es la rabia? ¿Y cuál es la rabia? Ay, hijo mío. Es el señor director que no tiene... No, pues está bien. No importa, yo se lo voy a mandar ahora. Porque en total, ya sabemos que Abel dio las declaraciones en el día de ayer de que a él no lo invitaron. Y ahí lo dice. No podemos asistir a donde nunca se nos ha invitado. Exactamente. Y ya... Eso es todo. El presidente y él se van a comer un pollito un día de esto. Sí, hombre, por el bienestar de la municipalidad. Incluso Abel lo invitó a eso. Hermano. A que en un momento dialoguen porque él no se opone al desarrollo y el proceso de Santiago. Eso dijo Abel en la... Y lo mismo dijo el presidente también. El presidente... Oye, son... ¿Y dónde es que no coinciden? Son dos entes abiertas en los asesores de ambos lados. ¿Por qué? De ambos lados, no, porque si tú vienes a mi casa a visitarme... No, 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 si tú vienes para mi casa a visitarme, tú me tienes que llamar y decirme voy para tu casa, tú me recibes, yo quiero que tú me recibas. bien, pero vuelvo y te repito, los asesores de ambas partes o algo hay entre los dos que van a tener que definirlo en algún momento. ¿Cuándo tuviste a Abel Martínez reunido con Danilo Medina durante los últimos cuatro años? No, no, ¿cuándo vino Danilo? Cuando Danilo Medina vino a Santiago. Se juntaba con él. En la alcaldía, fue a la alcaldía. No, a la alcaldía no. Es que ellos no vienen a la alcaldía. A Abel Martínez le fue peor. A las actividades y a los... Porque Abel Martínez nunca fue santo de devoción de Danilo. Por eso te lo digo. Incluso por eso yo pensé. Y tú lo viste a Abel Martínez plegado pidiéndole a Danilo Medina. Señor Danilo, tiene que hacer inversiones en Santiago. Abel Martínez trabaja con los recursos que tiene eficientemente. Pero usted no ve que está alejando entonces la inversión y el acercamiento del presidente. Pero fue una iniciativa de la presidencia de la república. Venir a Santiago. Fue Luis Abinader que dijo que tenía un cheque. No fue Abel Martínez. Pero que no era un cheque para Abel. Era un cheque para los ayuntamientos, no para Abel. Claro, no fue la alcaldía de Santiago que dijo. Si él no estaba, no le tocó. Señor presidente, necesitamos recursos, mándelos. El ayuntamiento de Santiago no necesita eso. Eso es lo que usted quiere decir. No, 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 no. El municipio necesita todo lo que le corresponde. Pero es lo que dice. No dádivas ni que se vayan a encarar a plegar. Pero el presidente habló de que no necesitaban eso porque él no había hecho la solicitud tampoco de ayudas. Que eso fue lo que el presidente vino a entregar a 134 millones que se incluyó, por ejemplo, al de Tamoril que es del PLD se le entregó porque él había hecho la solicitud a través del ingeniero Eduardo Estrella. Sí, porque esas son iniciativas de Eduardo Estrella. Todas esas obras que mencionó el presidente fue Eduardo Estrella porque vi a alguien que preguntó ¿y qué ha hecho Eduardo Estrella que estaba ahí? Eduardo Estrella le canalizó el senador. Esta visita, esta visita. Habrá funerarios. Esta visita del presidente a Santiago fue motorizada por Eduardo Estrella para cumplir con muchas promesas de campaña que él hizo. Ahí estaba inaugurando un centro de asistencia ahí en Navarrete hace apenas unos minutos. Inauguraron de nuevo el acueducto de la Canea. Ahí va usted otra vez con esa vaina. Porque vi a Andresburgo diciendo que lo terminaron y que ahora que lo están inaugurando y poniendo a funcionar. ¿Y dónde era que estaban pagando el agua? En la planta de tratamiento del agua que estaban inaugurando. Hay que ver que lo que hay ahí porque es la planta. Hablaron de acueducto, José. No, el acueducto es una cosa y el acueducto lo inauguraron y no tenía la planta de tratamiento. Era una obra conjunta. Debieron decir eso. Porque la planta de tratamiento yo vi anoche y le caía atrás de eso a ver y digo, pero ven acá ¿cuál es el lío que hay aquí? Cuando veo dicen, no, no, es el acueducto. Es la planta de tratamiento del acueducto que se está inaugurando. La comunicación está berrada. ¿Verdad? Ahí es como siempre. La comunicación está berrada. Siempre hay uno lío. Dice Abel Martínez en el tuit que se me quedó en la laptop. Siempre seré el primero para emprender y apoyar acciones tendentes a beneficiar a toda la gente de Santiago. Ciudad que amo y respeto, pero no podemos asistir a donde nunca se nos ha convocado. Y ahí etiqueta a Luis Abinader en su cuenta personal. Luis Abinader, lo invito a que juntos valoremos y respetemos a la ciudad corazón. Se le está diciendo irrespetuoso al presidente porque no lo invitó. No, no, no. Juntos. No. Acompáñeme a respetar. Déjese de eso. Tiene su saoco. No, tiene su saoco. Tiene guasacaca ahí. Le mandó un misil anatómica le puso lo que había ahí. Dijo, respetemos a Santiago. Usted es un irrespetuoso. Usted no invitó a la máxima autoridad de la ciudad. Tiene su guasacaca. No, ya ellos no se juntan más. Sí se juntan. Luis es un hombre inteligente y ya está muy bien hombre. Aunque en política... Hay que poner esas actitudes. No le eches leña al fuego, José. Yo no soy leña al fuego. Ahora soy yo que quiero... Si se quiere juntar que se junte y si no que no se junten nada. Total, ¿qué? ¿Cuál es la vaina? Como quiera le van a crear una casa para que haga las obras. Le van a dar cuarto a ver para que se lleve... Los labros. No, hombre. Pongan a quién ahí. Déjame ver. ¿A quién van a poner ahí? Hay un comunicador que no ha sido nombrado. ¿Santiago quién es? Nelson Abreu. Exacto. Pero él no sabe de ingeniería ni nada. Es una administración. Y aquí hay que saber de nada para uno hacer algo en política. Póngalo en otra cosa. No, no, no. Manténgalo alejado de eso. Eso es ahora que salen y que averiguar que... Pero aquí hay muchísima gente. Ábrelo ahí el tuit. A ver, Martín. Mírelo ahí el tuit. Siempre seré el primero para emprender y apoyar acciones tendentes a beneficiar a toda la gente de Santiago. Ciudad que amo y respeto. Pero... No podemos asistir a donde nunca se nos ha convocado. Luis Abinader. Lo invito a que juntos valoremos y respetemos a la ciudad, corazón. Diablo, qué boche. No, no es un boche. ¿Qué fue? Una posición. ¿Una qué? Y una invitación. Señor director, póngalo ahí. Póngalo ahí. Si usted hubiese tenido... Mira, lo invito, lo invito a que juntos valoremos y respetemos a la ciudad, corazón. Yo a mí, a la ciudad. De ahí yo cogería la palabra respetemos a la ciudad, corazón. Un bombazo que le mandó a Luis. Te invito. A que juntos valoremos y respetemos. O sea, que él no está valorando ni respetando a Santiago. Y Abinader fue lo que dijo él. Déjalo ahí. Abinader se agregó. No, no, no. No se agregó. Para que fuera más suave. Se agregó. Valoremos. No. Se incluyó. Valoremos y respetemos. Ahí se está incluyendo. Sí, pero... Ajá. ¿Pero quién fue quien respetó según Abel a la ciudad? ¿Fue él? ¿Por qué Abel no fue invitado? No, no. Como máximo representante de la ciudad. Y entonces... Un irrespeto. Él se incluyó, pero... Un irrespeto. Él se incluyó, pero él no irrespetó. Le llamó irrespetuoso. A quien cometió un irrespeto. Al presidente de la República. Un irrespeto. Y le dijo que no valoró a Santiago tampoco. Porque Santiago es el alcalde. Eso es lo que hizo decir Abel. No, no. Santiago no es el alcalde. Él es quien representa a Santiago. Porque él es quien administra desde la alcaldía los recursos. Santiago es Abel porque es el que representa a Santiago. Que administra los recursos. Eso es todo. ¿No estamos claros? Señor Luis, usted es un irrespetuoso, dijo Abel. Y Luis Vita, le hizo una invitación.